El 19 de febrero de 2018 fue el primer pañuelazo nacional por el aborto seguro, legal y gratuito en Argentina. Ese año la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que lo garantizaba, pero fue rechazado en el Senado. En Argentina solo sigue estando despenalizado el aborto en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre y en casos de violación. Hoy, 19 de febrero de 2019, se repite el pañuelazo nacional y aquí en Buenos Aires se han congregado en la Plaza del Congreso cientos de mujeres para repetir este reclamo. Que se apruebe esta ley es muy importante para que no sigan muriendo mujeres ni ningún cuerpo gestante, sobre todo las mujeres más vulneradas que son las que tienen menos recursos. Y más allá de eso, digo, porque es importante que todos y todas podamos seguir sobre qué hacer con nuestro cuerpo. Si bien este año la Cámara no cambia, ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados recién va a cambiar a fin de año, nosotras creemos en que hay que seguir dando el debate en la sociedad y con todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras acercándole nuestros argumentos de por qué creemos y exigimos que esta ley es fundamental para la vida de las mujeres, porque se siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, por abortos que incluso son legales, tendrían que haber sido garantizados y no son garantizados. Esta manifestación tiene lugar frente al Congreso de la Nación, donde el año pasado se debatió la ley que fue rechazada por los senadores. Durante el debate del año pasado, aquellos que estaban en contra de la legalización se manifestaron también en este lugar. Y si este año vuelve a discutirse la ley, es probable que ese grupo y este que hoy vemos aquí se vuelvan a encontrar.